Buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo, ¿cómo estáis? Hoy vamos a poner un poco el día con una exclusiva que saldrá la semana que viene en un artículo, en una especie de podcast que ha hecho una periodista llamada Marina que escucharemos un trocito muy importante porque dará pie a muchas cosas, ¿no? Entonces, antes de todo, me gustaría recordaros que podéis suscribiros a este canal que haremos por aquí próximamente directos y cosas relacionadas con el mundo de la televisión, con el tema de Antonio David, de Rocío Flores y demás. Podéis seguirme en Twitter y podéis seguirme en Instagram si queréis. Y por último, decir que podéis apoyar el canal con donaciones Paypal y Bitzoom que lo tenéis en la descripción para ayudarme un poquito a conseguir este ordenador, ¿vale? para mejorar mi equipo, calidad y demás. Si queréis y si no, no pasa nada, ¿vale? Vamos con la noticia, ¿vale? Vamos con lo que tenemos por aquí, ¿vale? Los Jueves Rosas, que es el programa, dice con Marina Esnal. Fidel Albiak, dice Fidel Albiak, es el causante de mucho de lo que pasa, de lo que le pasa a Rocío Carrasco. En este podcast se abordará un tema exclusivo y se analizará al detalle toda la actualidad del mundo del corazón, ¿vale? Tenéis por aquí el podcast para escucharlo, son 13 minutos. Nosotros vamos a ir a la última parte para comentar un poco lo mencionado al principio, ¿vale? Dice, aquí se hablará de corazón y siempre desde el corazón, desde el respeto con la verdad y en ocasiones cuestionando todo lo que sucede. Se dice o se publica. Bienvenido al Jueves Rosas con Marina Esnal, ¿vale? Dice, programa 1. En esta primera entrega hablamos de uno de los temas que más interés y revuelo y contenido han generado y ha acaparado en los últimos 11 meses, Rocío Carrasco, ¿no? Y ahora, lo más importante, ¿no? Se pone sobre la mesa el nombre y la importancia de la figura de Fidel Albiak, marido de la hija de Rocío Jurado, y la relevancia que éste ha cobrado en la vida de Carrasco en las últimas dos décadas hasta llegar a la actualidad. A su vez, desgranamos algunos datos desconocidos del papel que juega en estos momentos la familia mediática Moedano-Ortega Cano. Y muy importante, ¿vale? Que ahora lo escucharemos. La periodista de La Razón desvela una gran exclusiva relacionada con la propia Rocío Carrasco y Chipiona, que dará mucho que hablar durante las próximas semanas. Vamos con el podcast. Lo tenéis por aquí, os metéis en La Razón. Si queréis, incluso os dejo el link en la descripción de este vídeo. Y quien quiera escucharlo entero, los 13 minutos, pues adelante, ¿vale? Vamos con este trocito, con este trocito. Pues para eso estamos aquí los jueves, para contarlo. Marina, por último, hay un tema importante sobre Rocío Carrasco y Chipiona, del que tú estás bastante enterada, ¿no? Bueno, Ignacio, he de decirte que explicaré los motivos la semana que viene, por los que no puedo contar hoy la exclusiva que voy a hacer pública la semana que viene, el jueves que viene aquí, los Jueves Rosas con Marina Snal. Dentro de una semana estaremos atentos para esto. Me gusta decir mi nombre en tercera persona, como si fuera Aidan Izar. Pero voy a contar una exclusiva que tiene mucho que ver con Rocío Carrasco y Chipiona. Y no puedo dar más detalles porque si no la gente se lo va a poder imaginar. Cosas que Rocío Carrasco ha pedido y que pide por escrito, no lo digo yo, lo dicen los papeles, porque si hablamos de documentación yo también la voy a aportar. Que de verdad que la gente no se va a creer. Oye, que cada uno está en su derecho de hacer lo que quiera. Pero bueno, dejemos al público que sea quien juzgue esos documentos cuando yo los haga públicos, que será la semana que viene aquí, en los Jueves Rosas, Ignacio. Habrá que ver esos documentos, ¿eh? Bueno, pues de momento nos has dado una gran información, Marina, pero además nos has puesto a todos como diciendo esto hay que escucharlo, ya tengo ganas. Decía en un trocito que también sí que pese a la exclusiva y todo, también con este tipo de cosas pues se tiene miedo a las demandas, ¿no? Estaremos muy atentos en cuanto a eso. Interesante el podcast, lo estoy escuchando y se trata de temas que ya sabemos, ¿no? Pero creo que se me hace, no sé, se me hace agradable escucharlo y no es aburrido ni nada del estilo. Quería aprovechar para hacer un vídeo muy cortito y aprovechar y anunciar un poco esta exclusiva que estaremos atentos. A ver si dicen alguna cosa más. Y tanto que sí, Marina. Bueno, pues solo agradecerte estos minutos y recordar a la audiencia que, bueno, pueden suscribirse, pueden dar like a este episodio. Imagino que también estará en YouTube, puede ser, ¿no? Dicho esto, es súper cortito el trocito, ¿no? Dicho esto, estaremos atentos de todo esto. Hemos estado viendo un par de episodios y quiero añadir, aunque no sé si lo pondré, ¿vale? Quiero añadir una cosita que se me escapó en el anterior vídeo hablando sobre Rocío Carrasco y pues que lo habían como vetado un poquito durante, bueno, a saber cuánto tiempo, pero de todos los programas. Una cosita que quería añadir extra que es, según informaciones cercanas a la cadena, se habría dado la orden de no tocar más el tema de Rocío Carrasco. Obviamente no, porque para cubrirse un poco la espalda, especialmente todo lo relacionado con el enfrentamiento que tuvo con su hija cuando ésta tenía 15 años, que es un tema súper delicado. De hecho, hacer pública la sentencia judicial de Rocío Flores cuando era menor de edad es algo que podría poner en serios problemas judiciales a la cadena. Muy importante eso, ¿no? Poco más que añadir, recordad, pues, seguirme en Twitter principalmente, que es cuando anuncio, cuando hago directo, cuando hago las demás cosas y demás. Gracias por verme, recordad apoyar el vídeo con un like y una suscripción y nos veremos en otro vídeo. Gracias a todos por estar ahí y hasta luego. Adiós.